Hola chicos, hoy vamos a presentar McQueen y todos sus amigos contra Mechacard. Bueno chicos, tenemos que derrotar a Mechacard, si tiene razón. Tenemos que derrotar a Mechacard ya, si tiene razón. Chicos, ¿están listos? Sí, 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 pues vamos chicos. ¡Atacar! ¡Toma! ¡Au! McQueen, Jeff! ¡Au! ¡Jeeves! ¡Au! ¡Au! ¡Brig! ¡Au! ¡Amigo! ¡Au! 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 ¡Brick! ¡Ay, no! ¡Vamos, Jeff! ¡Ok, McQueen! ¡Au! ¡Bobby! ¡Estoy bien, cabeza de limón! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Au! ¡Brick! ¡Brick! ¡Aaah! ¡McQueen! ¡McQueen! ¡Toma esto! ¡Gal, cuidado! ¿Qué? ¡Gal! ¡Vamos! ¡Selte! ¡Aaah! 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 ¡Amigos! ¡Aaah! 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 ¡Bobby! ¡Ay! ¡Estúpido! ¡Kinhal! ¡Stallward! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Todos mis amigos están atacados! ¡Aaah! ¡Suelta, mis amigos! ¡Robbie! ¡Venga, Catu! ¡Toma! ¡Qué! ¡Estúpido! ¡Salté! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Ouah! ¡Au! ¡Ah! ¡Makui! ¡Mate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está guardado! ¡Ah! 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 ¡Gem! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Croos! ¡Croos, no! ¡Ah! 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 ¡Estoy atascado! ¡Brite! ¡Brick, yo te saco, amigo! ¡Ahora sí que no hay que perder en esta! ¡Toma esto! ¡Sinca! ¡Stanward! ¡Stanward, no! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Jeff, cuidado! ¿Qué? ¡Jeff, mate! ¡Au! ¡Makwee! ¡Salte! ¡Vamos, Rey! ¡Ok! ¡Gol! ¡El Rey! ¡Gol! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Fuck! ¡Pero qué? ¡Au! ¡Aaah! ¡Amigo! ¡Fuck! 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 ¡Fuck ¡Esta vez no hay que fallar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ven acá! ¡Ah! ¿Fel ok? ¡Uuuh! 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 ¡Ay, no! ¡Estamos atrapados! ¡Amigo, no puede ser! ¡Estamos atrapados! ¿Ahora cómo vamos a salir de aquí? ¡No lo sé! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Maldita sí! ¡Qué mala suerte! ¿Ustedes tengan una idea de cómo vamos a salir de aquí? ¡No lo sé! ¡Pero no sabemos con lo que vamos a hacer! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero estoy enamorado del culo de Cruz! ¿Cómo te atreves a enamorarte de mi culo? ¡Ah, Carl! ¡Parece que este es nuestro fin! ¡Sí, tienes razón! ¿Ahora quién nos vas a ayudar? ¡No lo sé! ¡Chicos! ¡Vamos a usar el ataque del arco iris! Amigo, ¿qué es un ataque del arco iris? Un ataque del arco iris es el poder más legendario de que haya existido y es más fuerte que el ataque de equipo. ¡Sí, tienes razón, McQueen! ¿Y qué tú sabes de eso, Cruz? ¡Ah, sí, tienes razón! ¡Ok, muchachos! ¡Todo el mundo, usen los ataques de los arco iris! ¡Toma esto! ¡Sí, tienes razón! ¡Aaah! ¡Aaah! Oigan chicos, que bueno que lo hemos derrotado Si McQueen, que bueno que lo hemos derrotado Ah si, derrotamos a ese estúpido carro gigante Bueno, más conocido como Meshacar En serio, Ray, se llama Meshacar Si, si, se llama Meshacar Si, tiene razón, se llama Meshacar Bueno chicos, que bueno que ya lo hemos derrotado Si amigo, lo hemos derrotado Si, que bueno que lo hemos derrotado Si, que bueno, soy el mejor Oye Onko, nos vamos Si amigo, vamonos Oye Jeff, vamonos Ok amigo, vamonos Vamonos, vamonos Bueno chicos, vamonos Ok, dale, vamonos 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 Gracias.